Adán como rey en el Edén. Primero de febrero de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1 sus versos 27 y 28 Adán fue coronado rey en el Edén. A él se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. Creados para ser la imagen y gloria de Dios, de acuerdo a Primera de Corintios capítulo 11, verso 7. Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados en una condición un poco inferior a los ángeles. Hebreos capítulo 2, verso 7. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles. Pero antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre, se le puso freno al egoísmo. La pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Dios puso al hombre bajo una ley, como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de toda la tierra. Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. Esto es la maravillosa gracia de Dios. Página 40 Queridos amigos, el plan original de Dios Era de llenar la tierra de seres santos, de seres obedientes, de seres leales a su gobierno. Conocemos la historia, que preferimos ser súbditos de un tirano, del mentiroso, del engañador, del malo. Mas hoy, Dios vuelve a llamarnos a que tengamos comunión con su Hijo, nuestro Salvador. Nuevamente, el hombre es puesto en libertad para decidir Si ha de elegir a Jesús, el bueno, el santo, o seguirá eligiendo al malo, a Satanás, el asesino y mentiroso. ¿Cuál será tu decisión, amigo mío? Esta es tu grande oportunidad de intentar con Jesús, el cual no te fallará. ¡Gracias! ¡Gracias!